2014, todo hablando del mundial Ahí ya me abría la mente de lo que es el mundo Tantos sueños que fue por comenzar Luego hacía el mar lo que sería mi futuro Fuck Mejor que nunca Primer mate Sé que cuando muera ya no voy a hacer nada Pa' crear otro universo Donde la muerte no reencarne y se lleve lo que yo más quiero Donde valgan más los de adentro que el dinero Quisiera crear mi propio cielo por si acaso mi infierno Como no soy creyente ser polvo no me... Hola gente, estamos acá Vamos a ver qué onda con este especial 10.000 suscriptores Y hay un reo de la puta madre Hola gente, estamos acá Estamos en el especial 10.000 suscriptores Bueno gente, este video puede ser muy importante Ya que significa algo en el canal Claramente lo que viene siendo el mate El famoso mate Que en muchas reacciones me han preguntado Qué es lo que tomo Y bueno gente, como se ven que no saben Las tradiciones de lo que viene siendo Uruguay o Argentina Es mate Y bueno, vamos a ver cómo se prepara Pero a ver si alguna vez tienen alguna oportunidad de probar esta cosa O sea, es de los más lejos que hay Soy adicto al mate Ya lo pueden ver en muchas de nuestras acciones Y bueno, vamos a ver qué onda Los primeros temas que he escuchado en el principio del video Es una sesión que tengo llamado Primer mate, segundo mate Pronto se viene el tercer mate O sea, es como una manera de que se vuelvan adicto Como a la música Como yo al mate Y bueno gente Ya puedo explicar eso Vamos a ver cómo se prepara Les haré respondiendo algunas preguntas Por mientras que calienta el agua Bueno gente Las preguntas me las dejaron por Instagram Algunas por la comunidad de YouTube Esto es una caldera Bueno, acá le decimos caldera En Argentina le dicen pava Y bueno Vamos a poner el agua No sé si en otros países hay de estas cosas O sea, de esta caldera No sé Y bueno Ahora que lo prendo Está, le pusimos el agua Que tiene que hirvir al máximo Luego la yerba O sea, no la de fumar Sino La mejor yerba Bueno Uh Bueno, en especial esta es la que tomo yo Que es Canarias Patrocinando Ne Páguenme Ne Bueno No sé Es que hay mucha variedad de yerba Ya sea en Argentina En Uruguay Tipo hay de diferente sabor Y todo Esta es la que más me gusta a mí Aunque Creo que la verde O sea La que es un coso Es igual a esto Pero verde Y hay de diferente sabor No sé Cámbio es poco y eso Pero De las canarias son casi todas iguales Y bueno Hay que echarle Más o menos Hasta la mitad De lo que viene siendo Un poquito más Un poquito menos Pero no mucho No a tope por decir Ya que Mientras le echa agua Se va hinchando la yerba Y bueno Y bueno Y un poquito de agua tibia o fría Obviamente Y está Solo falta El que caliente el agua Y Yo normalmente lo tomo dulce O sea Siempre agarro este cosito O otro que tengo Le pongo azúcar y le voy hinchando Y bueno Hay gente que le gusta amargo A mi no me gusta amargo Pero no lo tomo O sea Si veo alguien tomando Más que amargo Y no hay dulce Lo que queda Lo tomo Vos lo tomo Da igual Y bueno como es dulce Voy a Voy a ponerlo Un poquito de azúcar acá Porque no hay casi nada Y bueno gente Estaremos respondiendo algunas preguntas No se si editen mucho este video Porque esta siendo re fluido Y bueno La primera pregunta es ¿Cuántos años tienes? Bueno gente Tengo 17 años Y no se si me han visto ya Entre mis primeras reacciones He cambiado mucho O sea Tengo que ir haciendo la voz Pero no se la apariencia Ya miran ustedes ¿Tipos de beat En los que te gusta rapear? Los tipos de beat En los que me gusta rapear No se Pongo instrumentales O sea Uso libre Y también algún nombre ahí Por ejemplo cualquiera Y yo de ahí Me voy guiando A todos los estilos de instrumentales Que es posible en ese momento Y los rapeo todo Pero En hacer tema más Los Los boom-back lento Melódico O sea Con una melodía de piano Y todo eso Me encanta ¿El mate es de Uruguay O Argentina? ¿El mate es de Paraguay? No es de Uruguay ni de Argentina En Uruguay y Argentina Es traición Pero el mate viene de Paraguay ¿Te gustaría visitar ¿Te gustaría visitar México? Sí Sinceramente Me encantaría Y es más Yo En el rap Aparte Empezaba primero escuchando Aporta Que fue el primero que escuché Los PED Empecé a escuchar Santa Rey, MSK, Nisiao Y todo eso Y ahí Era el primer país Que yo quería viajar O sea Que quería ir Porque allá O sea Conocía tanto rapero Bueno O sea Raperos mexicanos Que era un lugar Que me gustaría ir a conocer Obviamente Tenía la decisión De conocerlos También Pero Si Siempre O sea De niño Así Cuando empecé a escuchar rap Quería ir mucho a México ¿Qué tal? A ver Esto es algo Que me han preguntado mucho Que es Top 5 raperos Yo tengo una gran variación Menos el primer puesto El primer puesto Lo tiene Nach Para mí Por lo que significó En mi vida Su música Pero Ya el segundo Al 5 Varia demasiado Pero te pondría a poner Unos nombres Como Eh Aclu Brock Casey O Can Cerbero Y tal Serán 4 Porque Si son 5 Nach Y ahí No sé También habría más Tendría que pensarlo mucho Pero Como que ellos siempre están ahí ¿Entendés? El top 10 seguro Segurísimo están Porque es lo que más escucho también ¿Cuál es el video que más me gustó grabar? O sea No sé O sea Me gusta grabar todo Hay otros que voy con menos ánimo que otros En grabar Pero Dependiendo del tema Si me cebo En el video Me encanta O sea Cuando me ve cebado Y que de verdad Me gustó el tema Así encantado O sea Que me quedé loco Esos son los mejores videos que me encantan Así que eso Lo sabrán más de ustedes que yo ¿Qué opina de la censura en Free? Yo hice dos videos Uno respondiendo más o menos lo que hice de toque Calentó el agua Y otro Que es más a ese tema Con comentarios de Juancin Y Roma Podría ser También Y tal Jaycee en ese momento Que explotó todo Al principio hice un video así Y tal No No te puedo dar tan detallado Como lo pensaba ahí Pero pasa este video Y vas a ver mi opinión Espero que te guste su música Pero no su bata O sea Soy DJ Un pana me dice esa pregunta O sea Que me guste su música Pero no su bata Pero no su bata Pero no su bata No 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 Es que tampoco No sé Algún bata Que no me guste No 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 hay ninguno O sea Que se venga a la mente Ninguno O sea No considero que haya bata O sea No 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 existe No sé Todo tendrá su significado Y todo eso A ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me veo en unos años? Sinceramente Me veo En España Ojalá Ojalá En España Haciendo música El reacciones Y Lo que me encanta La vida Que hay algo que tenga que ver con el rap O sea Música seguro Pero en España Ojalá se ve eso ¿Cuál ¿Cuál sería tu concierto Soñado? Decir Que haya cinco artistas Wow Podría ser Wow no Yo voy a decir Entre esos cinco Que nombré O sea De los mejores Podría decirse Pero Sería muy difícil Pero Wow No sé Cantaría No sé Violador del verso He soñado O sea Es Muy difícil Pero no imposible Imposible Que Casalbero Reviva Para rapear En un concierto Aunque está vivo En nuestros corazones Pero digo O sea Eso es algo posible Pero Lo otro He soñado Así que Puede ser Entre violadores Versos Que vaya Loca Natch Rapperschool Que vaya Brock Anchor Ceballos Acro Pass No Me pasé Era cinco Pero no No sé Me traga Los raperos que me gusten Ya está Ajak Pro O sea No Son muchísimos Y bueno Creo que se me va a enfriar el agua Si Lo dejo ahí Y bueno Esas fueron las preguntas O sea Hubieron más Pero esa decidí responderla Porque pensé que Se iba a hacer muy largo Si no el video Y bueno Ya es hora de poner el agua En el termo Esto se le llama termo En la Argentina Se toma directamente de esto No sé No sé Es como será raro Porque Debería refriar el agua Esto mantiene el agua caliente Y bueno Como ya dije Le voy a poner un poco de azúcar al mate Así Para que el primero también sea dulce Porque No soporte el amargo Y más o menos A ver Vería así Hay que hacer una montañita Creo que en Argentina No hace una montañita De verdad raro O sea Porque no sé Que ahorrar el mate Y está El primer mate Siempre tiene que dejar que baje el agua Porque Es como que va a chupar toda el agua para abajo Y luego está Y bueno gente Espero que hayan disfrutado Este es el especial 10k Y bueno Aprendieron a hacer un mate Conmigo Cuéntenlo Compartan mi video Dejen su like Y gracias a toda la gente que está suscrita De verdad Por el apoyo Realmente Muy 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 encantado con todos ustedes En serio Por el apoyo a mi música Los videos No sé gente Ya Increíble Que tantas personas A mi me sigan Y bueno Ya saben Me ayudan demasiado Y deja tu like Como ya dije Creo Es la cuerda Si estás acá Es porque el rap Nos unió Yeah